10 minutos, terminó, 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 termin Se van a buscar a los futbolistas del Jerez Industrial. Los criptomistas no pueden entrar al campo, muchachos. Claro, todo el mundo fuera. Los criptomistas no deben entrar al campo. Se están encarando con los futbolistas del Jerez Industrial. Ustedes ya lo están viendo en la imagen. Cuidado, eh. Bueno. Muy fea, muy fea imagen la que estamos viendo ahora mismo en el campo municipal de deportes. Ha ganado el Chiclana Club de Fútbol 1-0. Que sabe mal. Carlos, hemos ganado, pero esta es la imagen que estamos viendo. Lamentable en el campo municipal de deportes. No sé si algunos futbolistas del Jerez Industrial luego se fueron a encarar. Algunos aficionados del Chiclana que estaban detrás de la portería. Que tampoco lo entiendo. Y los jistoritas se fueron directos. Y los jistoritas se fueron rápidamente a buscar a los futbolistas del Jerez Industrial. Señores y señores, nos despedimos. Gracias, Carlos. Muy amable. Hemos ganado lo importante. Exactamente. Lo importante. Sumar los tres puntos. Una pena hasta el final de partido. Pero bueno, queremos uno con lo bueno. Con los tres puntos que se han quedado en casa. Y con ese liderazgo que nos llevamos. Y nada, a seguir trabajando. Que la semana que viene tenemos un partidazo en el campo de Tesevillo. Siempre difícil. Y a seguir sumando. Tienen que retirar al jugador de la industrial que se mete en vestuario. Señoras y señores, ha ganado. Ha ganado el Chiclana Club de Fútbol 1-0. Vale. Gracias. 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 Gracias.